de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. He aquí, de siempre te digo, el Padre, el Hijo y mi Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Que de siempre te digo, cortas serán mis palabras. Cuál cortas serán mis palabras, de cierto te digo. Más ahí escucha mi voz. Ahí, rima limazoa, rebele, clanta la hacha. Oh, líderes, líderes, desierto te digo. He contemplando tu vida desde lo muy alto, contemplando tus pensamientos y tu corazón. Y de cierto te digo, que he venido hablándote. He venido hablando a tu vida de una y de otra manera. Y de cierto te digo, que he venido hablándote. Y de cierto te digo, que he venido hablándote. Y de cierto te digo, líderes, que ahí rebele, clausta, ten mucho cuidado ahí. Ten mucho cuidado, líderes, con cera y piedra de tropiezo para los míos. De cierto te digo, que la vanidad no llegue a tu vida, líderes. Porque acuérdate, porque acuérdate que toda la gloria y la honra le pertenece a Jehová de los ejércitos. De cierto te digo, hay líderes, líderes. Muchas veces he hablado a tu vida. Y de cierto te digo, hay con cuanto amor te entregué, aquel liderazgo. Mal desierto te digo, que tu mirada esté puesta en mi desierto te digo. Que acuérdate que ahí cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Líderes, desierto te digo, y de mando de ti, rebelde, clandaraya. Que ahí te acuerdes, desierto te digo, oh líderes, Ezequiel. Oh líderes, Alex. Oh líderes, Ted. Porque de cierto te digo, acuérdate, que unos solos son en mi nombre. Que nadie es más que nadie, desierto te digo. Que ahí revele clandaraya y un sol espíritu, desierto te digo. Hay desierto te digo, que tomes tu cruz y mires al blanco perfecto. Aquel que no tiene falla ni error alguno, desierto te digo. Acuérdate ahí, rebelde, clandaraya. Que aquel que se cree ser santo, pues santifíquese más. De cierto te digo, líderes, no descuides a mi grey. De cierto te digo, no descuides, aun a mis ministros, a mis instrumentos. De cierto te digo, ahí instruya a mi pueblo, desierto te digo. Guía a mi pueblo, desierto te digo, pastores. Conforme está escrito en mi palabra, y no conforme a tu corazón, desierto te digo. Ahí revele clandaraya, desierto, ahí te digo, que si te exhorto, es porque amo tu vida, desierto te digo. Y porque ahí no quiero que te pierdas, desierto te digo, líderes. No le des cabida al enemigo, sobre ahí mi pueblo, desierto te digo. Porque desierto te digo, que el enemigo de tu alma, aun quiere destruirte. Más bien aventurado aquel, aquella desierto que toma el consejo de Jehová. Ahí revele clandaraya, desierto te digo, ahí instruya a mi pueblo, desierto te digo. Hágase mi voluntad, líderes, y no la tuya, desierto te digo. Ay, desierto te digo, que aún ahí revele clandaraya, te tengo en la palma de mi mano. Que sigas el camino angosto, que ahí revele clandaraya, buscada el reino de los cielos y su justicia. Ahí desierto te digo, líderes, que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Ahí revele clandaraya, desierto te digo, ahí te digo, que amo tu vida, que toda la gloria y la honra le pertenece a Jehová de los ejércitos. Que cuides aquello que te fue entregado un día. Ahí revele clandaraya, desierto te digo, ahí revele clandaraya, desierto te digo, que ahí revele clandaraya, que tope a uno de los míos, desierto, ahí no me digas, señor, mira el líder, el pastor, el ministro, el instrumento, mira sus acciones, mira cómo se encuentra desierto, te digo, porque desierto te digo, que habrá de ti un pueblo. Ahí desierto te digo, que todos vosotros tienen fallas y errores delante de mí. Ahí desierto te digo, que ahí es mejor, que entres a mis atlos, dobles tus rodillas y clames por tu vida. Que ahí me digas, señor, ayúdame. Ahí quita todo cuanto no te agrada de mí. Porque desierto te digo, que de mí no se esconde nadie, o pueblo. Y que ahí te digo, que es tiempo ya de afirmarte en mis caminos. Que es tiempo ya de que busques. Ahí mi palabra, desierto te digo, porque no hay excusa alguna delante de mí. Ahí revelé, clausa, desierto te digo, pueblo. Toma tu cruz y sígueme a mí, desierto te digo. Aquel que fue el precio de sangre que pagó por ti en aquella cruz del Calvario. Aquel blanco perfecto, que no tiene falla ni error alguno, desierto te digo. Aún ahí te llamo la atención, desierto te digo, matrimonios. Que habrá oculto para Jehová. De cierto te digo, que nada hay oculto delante de mí. Y de cierto te digo, que sólo tú y yo sabemos, oh, matrimonios. Contemplo, contemplo en medio de ti, que hay cosas que no me agradan. Desierto te digo, y cada uno de vosotros sabe ahí, desierto te digo. Mas ahí es tiempo de que ahí te arrodilles delante de mí, y ahí me entregues lo que te está aconteciendo. Es tiempo ahí, de que trates a tu compañera como vaso frágil. Es tiempo ahí, de que ahí dediques tiempo a tu compañero, para que un día no vengas ahí, y reniegues de mí, desierto te digo. Es tiempo ahí, desierto te digo. Aquí, oh, matrimonios, de ponerte a cuentas entre vosotros. Es tiempo ya, desierto te digo. Hace un tiempo atrás vine hablando, a vosotros, oh, matrimonios. Más de cierto te digo, que has tomado en poco las palabras de tu padre. Más de cierto te digo, mira que Jehová no habla en vano. Pon por obra, desierto te digo. No descuides tu primer ministerio, desierto te digo, Emanuel, Emanuel. Desierto te digo, ahí que con cuanto amor te lo digo. Ahí, desierto te digo, no deis cabida al enemigo en vuestros hogares. Desierto te digo, ahí, ten mucho cuidado. Desierto te digo, clámame día tras día. Por ahí tu primer ministerio, por ahí tu compañero, tu compañera. Desierto te digo, porque desierto te digo, que el enemigo de tu alma rondando tu vida está. Desierto te digo, pero desierto también ahí. ¿Quién como Jehová, desierto te digo? Ahí, desierto, ahí, revele clausta. Guarda ahí las palabras que tu padre te habla en esta mañana, para que desierto te acuerdes de aquellas. Ahí, revele clausta ahora. Quiero que pongas la mano diestra sobre tu corazón. Ahí, revele clausta, porque desierto te digo, que sobre toda cosa alguna, guardes tu corazón para mí. Desierto te digo, porque desierto un pacto conmigo hiciste. Acuérdate, acuérdate de aquello, desierto te digo, Emanuel. Un pacto con Dios, desierto te digo. Ahí, revele clausta, revele clandalaya. Yo amo tu vida grandemente. Yo amo tu vida grandemente, Emanuel. Yo amo tu vida grandemente, Emanuel. Mas si ahí me es necesario exhortarte, para que el día de mañana no te pierdas. Pues desierto te digo, pues desierto te digo, que con cuanto amor lo haré. Gracias. Ay, revele clandalaya, desierto te digo, que hay mayor es el que está en ti, que el que viene en contra de ti. Desierto te digo, ay, revele clausta, vas a decir a una sola voz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz, revele clandalaya, porque desierto te digo, que todo lo puedes en mi nombre, ahí revele clausta. Ahí sigue el camino angosto, vamos escalando pelitaños, desierto te digo, vamos llevando la cruz, porque desierto te digo, que ahí en los cielos se encuentra un galardón. Que ahí desierto te digo, que ahí desierto te digo, que ahí desierto te digo, que ahí me des las gracias en esta mañana. Aleluya. Que ahí me digas, Señor, toda la gloria y la honra te pertenece a ti, bate tus manos y dame toda la gloria y la honra a mí. Toda la gloria y la honra te pertenece a ti, desierto te digo, que ahí terminada la manifestación, darás lectura a mis palabras. Toda la gloria y la honra, con poder y autoridad, revele clausta, porque desierto te digo, que el victorioso vive en ti, desierto te digo. Gloria a Dios. Ay, amo grandemente tu vida, y así me ha placido hablarte en esta maravillosa mañana. Te amamos, Padre. Mi paz y mi bendición te dejo, y hasta aquí palabra de lo alto por medio de este vaso. Adiós. 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 Adiós.